Buenos días. El Ministerio Público el día de hoy quiere hacer un avance importante sobre acciones judiciales realizadas esta semana, dentro de lo que ha sido una larga y ardua tarea para adesentar PDVSA. Son dos casos que se unen en una misma trama que tiene que ver con acciones que finalmente, más allá de ser un acto de corrupción, son de sabotaje a la propia economía nacional, donde efectivamente quiero anunciar que hemos solicitado la detención de 11 funcionarios de PDVSA en el terminal de almacenamiento y embarque de crudo José Antonio Anzuategui, José, por cometer graves irregularidades que afectaron a las empresas mixtas de la faja petrolífera del Orinoco. Vean que nuevamente se repite lamentablemente una acción que hemos venido explicando desde agosto del año pasado que ha buscado afectar nada más y nada menos en la zona donde hay mayor reserva de petróleo en el mundo. Estos funcionarios, que luego vamos a mencionar a continuación, estuvieron involucrados en dos casos que le costaron al país la pérdida de 14 millones de dólares y que se presume constituye por supuesto acciones de sabotaje totalmente premeditado e intencionado. El primer evento pudimos descubrirlo el día 14 de junio y afectó a las empresas mixtas de la faja. Los responsables de la coordinación de operaciones de la faja y de la coordinación operacional división mejoramiento incurrieron en graves actos de negligencia en el ejercicio de sus funciones. Se supone que son profesionales capacitados para evitar que eventos como estos ocurran, pero de manera premeditada, actuando con negligencia al planificar de forma inadecuada la operación de descarga y distribución de nafta, hicieron este tipo, repito, de acción delictiva en estas empresas mixtas. Esto llevó al cese del suministro de este aditivo tan importante, el nafta, a las empresas que operan en la división Carabobo, es decir, Petro Monagas y Petro Sinovenza, por lo cual dejaron de producir 175 mil barriles de crudo. En consecuencia, en este caso particular que estoy mencionando, se produjo la pérdida de 11 millones 375 mil dólares por crudo no producido. En este caso hemos solicitado la detención de Eurípides José Rasquide Rodríguez, gerente de la coordinación operacional de la faja, y Óscar de Jesús González Díaz, coordinador operacional de la faja, división mejoramiento. Este evento que estoy mencionando está asociado o relacionado con un segundo evento, que se registraron los días 16 y 17 de junio, cuando se cometieron graves errores en el proceso de carga de los de dos buques. El buque Aries Sun, que debía cargar 400 mil barriles de crudo, Suata 300, producido por Petro Sedeño, y el buque Neriza, que debía cargar 1 millón 800 mil barriles de crudo merengue. Ante la alerta presentada por los propios representantes de Petro Sedeño, se pudo verificar que había una ausencia de 200 mil barriles en el buque Aries Sun. Nosotros pudiéramos decir con esto que estamos describiendo, que todo lo que se narra tiene la premeditación, la actuación más allá de la negligencia, aquí hay alevosía, obviamente, puesto que se comprobó que el buque Neriza tenía una carga excedente de 162 mil barriles. Las pruebas determinaron que se contaminó el crudo. Imagínense tamaña monstruosidad. Un país que desea, con los trabajadores de la propia PDVSA, con nuestros obreros en todas las fábricas, las industrias, en los comercios, en las empresas, salir adelante, y unos gerentes que actúan de esta manera impune, creyendo que, porque no entienden el mensaje. Hay más de 100 detenidos por actos de corrupción, vinculados a circunstancias de PDVSA y otros, y esta gente cree que puede actuar así sin que le llegue el brazo de la justicia, pero estamos viendo cómo efectivamente esa época ya pasó. Este es un nuevo Ministerio Público que no va a permitir, lo repito, que no va a permitir que ningún gerente o ningún funcionario asociado a ningún empresario actúe de esta manera sin que haya castigo, sin que haya sanción, como pudo haber ocurrido en el pasado cuando el antiguo Ministerio Público frente a casos como este, lo que hacía era abrir una averiguación para luego extorsionar a los gerentes, cobrar millones de dólares y dejar las causas prácticamente sin ningún tipo de judicialización. En este caso, en este segundo caso que estoy mencionando, podemos decir que hubo una pérdida de 2 millones 733 mil 780 dólares, puesto que PDVSA tuvo que compensar al cliente por la contaminación del cargamento, realizando una rebaja en el precio del crudo por lo anteriormente citado. Por estos hechos, hemos solicitado la aprehensión de Alexander José González Rodríguez, superintendente de turno, Juan Lorenzo Algarín López, operador de cónsula, Leónar Jesús Bucarito Lozada, operador, Carlos Alberto Hidriago Rodríguez, operador, José Alexander Ugas Guevara, operador, Jesús Enrique Partida López, superintendente de guardia, Leonardo Javier Meréndez García, operador de cónsula, Joel Antonio Paredes Camacho, representante de carga, José Gregorio Barceló Vázquez, técnico mayor de cónsula. A estos 11 funcionarios, el Ministerio Público le imputará o le ha imputado los delitos de daño a la industria petrolera, peculado doloso y asociación para delinquir. Con estos 10 nuevos detenidos, con estos 11 nuevos detenidos, llegamos solamente, en el caso Pedevesa, no estoy mencionando Cádiz y Sencóes, no estoy mencionando empresas básicas en Guayana, ni estoy mencionando otros casos, solamente vinculados a la industria petrolera, sumamos ya 90 funcionarios, entre ellos detenidos, entre ellos 23 altos gerentes, que suman dos exministros y dos expresidentes de Pedevesa. Quiero agregar a esto, ya finalmente, como un balance que el país tiene que conocer, porque esto, lamentablemente, este nuevo Ministerio Público, bajo la titularidad que me ha honrado la Asamblea Nacional Constituyente, el 5 de agosto del año pasado, lo ha tomado como una principalísima manera de actuación que hemos visto por todo lo que estamos investigando, y esto lo digo con el apoyo, en este caso, del órgano auxiliar, ha sido el DIGESIN. Hemos podido rápidamente hacer el siguiente balance. Desfalco, por contrato con sobreprecio, en la faja petrolífera de Lorinoco, hasta la fecha, 10 gerentes detenidos, entre ellos el exdirector ejecutivo, el exdirector adjunto de la faja y 7 gerentes de Petros Piar. Sabotaja la producción en Petrosamora, 17 funcionarios detenidos, entre ellos sus máximos representantes, presidente y vicepresidente. Desmantelamiento del uso de seriales de vehículos desincorporados en la división Carabobo de PDVSA Monaga, 6 detenidos. Sobreprecio en compras de Baribén, 3 detenidos. En cada uno de estos casos me estoy refiriendo que los detenidos son los máximos directivos de cada una de las filiales. Alteración de cifra de producción en PDVSA Oriente, 10 detenidos. Contrato no autorizado de refinanciamiento es 5, 6 miembros de la Junta Directiva detenidos, más el expresidente de la misma. Caso del buque chatarra, Petrosaudí, detenido, un detenido. Caso de múltiples irregularidades en Puerto Miranda, 15 detenidos. Caso de oficina de inteligencia petrolera en Viena, un detenido y tres órdenes de aprehensión. Caso de falco al centro de refinación Paraguaná, a través de compras de diésel. Tres detenidos y una orden de aprehensión. Hay además dos detenidos por extorsión en PDVSA Yagua, dos en PDVSA Gas y dos en PDVSA Guiria. Igualmente, estos últimos 11 detenidos en los casos de sabotaje al terminal de José. Por lo tanto, el Ministerio Público se compromete a continuar esta lucha, que la asumimos como una principalísima línea, no solo de acción dentro de PDVSA, sino hacia todo lo que implica las industrias que producen cualquier producto que para Venezuela es fundamental. Nosotros no estamos aquí hablando de casos menores, estamos hablando de tramas que se están develando y aparte de estas que estoy mencionando en este momento, hay cuatro que están en este momento, cuatro desarrollándose de manera simultánea para su esclarecimiento, que en su momento oportuno vamos a anunciar con detalle. Por lo tanto, agradecemos al sistema de justicia por la colaboración prestada, obviamente el apoyo incondicional del presidente de la República, Nicolás Maduro, en esta batalla que el Ministerio Público inició en agosto del año pasado, que va a continuar hasta el último momento en que podamos nosotros asumir con gallardía. esta acción lo vamos a seguir haciendo con valentía, sin ningún tipo de amedrentamiento a ninguno de nosotros, porque sabemos que finalmente la patria y la nación venezolana lo va a reconocer. Muchas gracias.